¡Hm! 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 Es decir, el mismísimo Dios Prometeo, ya que como recordaremos el siguiente combate será entre Sun Gukon y Prometeo, y bueno vamos a ver qué es lo que sucede, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 5 está titulado El Primer Dios Exterior, haciendo referencia al mismísimo Prometeo, ya que a pesar de que todavía no conocemos su historia, pareciera ser que él fue nombrado El Primer Dios Exterior, Es decir, aquel que se reveló ante las reglas de Zeus y el Olimpo, pero bueno ya con esto dicho ahora si comencemos con el episodio, ya que se nos menciona que en un parpadeo de 5 segundos se dio el intercambio entre la ofensiva y la defensiva, observando en este punto el empalamiento del mismísimo Ra, lo cual ya habíamos visto en el capítulo anterior. De esta forma se nos menciona que solo algunos pocos dioses fueron capaces de observar lo que realmente ocurrió, ya que si los movimientos fueron tan rápidos que un dios ordinario jamás habría podido darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, siendo algunos de los que se percataron de lo que pasó, la mismísima Morrigan, Shiva, Sun Gukon y Nesha, además de claramente incluir a Zeus Hermes e Indra. De esta manera una vez más se nos muestra una escena épica de Cuchulain frente a su obra, obviamente mostrándonos su forma monstruosa. De esta manera también se nos dice que los espectadores directamente no fueron capaces de observar lo que realmente estaba ocurriendo, a lo que la misma presentadora está totalmente impactada, diciendo, De esta manera ahora se nos muestra una de las escenas más impactantes del episodio, ya que si podemos ver al mismísimo Ra empalado, el cual sorpresivamente parece seguir con vida aunque obviamente ya fuera de combate, y una de las púas del arma de Cuchulain le ha atravesado el ojo, algo que es sencillamente impactante. Hay que recordar que al contrario del Ragnarok en el torneo del apocalipsis directamente, solo puedes dejar a tu oponente fuera de combate, por lo que si puede haber supervivencia, lo cual le resta un poco de seriedad a esto, pero aun así si van a terminar como Ra, honestamente lo acepto. De esta manera ante tal escenario y una vez que comprendieron lo que ha ocurrido, la narradora menciona que todo parece que este es el final de la batalla, al observar el estado actual de Ra, vemos como algunas de sus seguidoras simplemente dicen que no, preocupándose por el estado de Ra. Y es que obviamente esto es completamente impactante. Posterior a esto observamos como precisamente aquellos que ayudaron a Ra a entrar al combate, ahora lo tienen que ayudar a salir, diciéndolo Ra, no, rápido por favor ayúdenme, antes de que Ra se desvanezca, tenemos que llevarlo a la enfermería. De esta manera mientras todo esto ocurre, observamos como Cuchulain comienza a volver a la normalidad, mientras que todo el campo de batalla se encuentra en completo silencio, simplemente observando el aterrador escenario. De esta forma la narradora una vez más toma la palabra diciendo, discúlpenme por el silencio, una vez más debo introducirles al ganador de este combate, el semidios Cuchulain. Al momento de decir este nombre vemos que los espectadores se encuentran totalmente en silencio, ya que como recordaremos durante el combate todos estaban festejando por la masacre en contra de este personaje, sabiendo que Ra era realmente invencible, pero al ver esta situación no saben que es lo que acaba de pasar, además de que se percatan que un simple semidios fue capaz de humillar a uno de los dioses más poderosos que existen. De hecho precisamente Cuchulain se para ante las gradas, para comenzar a decir, parece ser que están bastante callados, no es así malditos dioses, que fue lo que pasó con todas las risas que tenían hace un momento. Si ustedes piensan que todo lo que desean se cumplirá por el simple hecho de ser dioses, están completamente equivocados. Mientras simplemente sonríe y observa a Zeus, el cual claramente es el rival que quiere enfrentar. De esta manera las carcajadas de Cuchulain simplemente se intensifican ante la mirada furiosa de Ares, que menciona ese mocoso y semidios se está creyendo demasiado, a lo que Zeus simplemente analiza lo que pasa, y Hermes menciona, podrá ser un semidios, pero un semidios que fue capaz de derrotar a Ra, eso todavía es una realidad. De esta forma vemos como Hermes ahora comienza a analizar un poco la situación sobre el desenlace de la batalla, diciendo que en los momentos finales de este combate, Cuchulain se transformó y tomó una apariencia bastante extraña, sin saber exactamente qué es lo que era eso, a lo que Zeus finalmente habla, diciendo que esa era su otra mitad, además de que todo suena bastante bien. Preguntándole ahora a Ares y Hermes si es que acaso ellos fueron capaces de captar el último truco que usó ese mocoso para derrotar a Ra. Regresando una vez más a lo que fue la pelea, es decir el momento en el que Cuchulain encaró de frente a Ra y cambió de posición para después atacarlo desde arriba, y hacer que fuera imposible para Ra esquivar este ataque, a lo que Hermes parece ser que sí fue capaz de analizar un poco lo que ocurrió en el último ataque, diciendo que lo que hizo Cuchulain en primera instancia fue lanzar un ataque muy poderoso en contra de Ra, el cual fuera lo suficientemente fuerte como para mantenerlo enfocado, además de que también pudiera ser muy difícil de evadir, pero ese ataque simplemente sirvió para posicionarse, es decir la clave del ataque de Cuchulain fue ponerse arriba de Ra, para que de esta manera pudiera utilizar ese ataque de espinas, con el cual el oponente no tendrá ninguna forma de evadir, básicamente fue un ataque de dos etapas. Al escuchar lo que realmente pasó Ares queda completamente impactado, diciendo que esa es una impresionante técnica asesina, además de preguntarse que es esa técnica tan aterradora, y mencionar que si acaso no es posible defenderse o evadir ese último ataque, ya que si realmente ese movimiento existe, es algo completamente injusto, y es que hay que reconocerlo, lo que hizo Cuchulain es una verdadera locura, es decir lanzar un ataque ineludible, que además te mata de un solo golpe, es decir ningún dios en el Ragnarok tiene un ataque como ese, aunque tal vez la clave de todo pueda ser el posicionamiento, es decir no tienes que dejar que Cuchulain se ponga encima de ti, tal vez esa pueda ser una clave, de cualquier manera hay que reconocer que el arma de Cuchulain es una absoluta locura, de cualquier forma ahora si regresamos con Cuchulain diciéndonos que este es el dios exterior, un dios sin reglas, de esta manera antes de que Cuchulain se retire vemos como este voltea hacia su arma, diciendo que cuánto tiempo más piensa seguir creciendo, para finalmente decir regresa ahora, y si algo que me pareció muy curioso es que pareciera que Cuchulain le habla directamente a su arma como si esa tuviera vida, y es que por lo que hemos visto de esta arma puede ser que de alguna forma esta arma tenga conciencia, ya que la manera en que se mueve es simplemente impactante, de cualquier manera una vez que Cuchulain llama a su arma vemos como esta rápidamente se dirige una vez más hacia él, dejando a todos completamente sorprendidos, preguntándose una vez más que demonios está pasando, además de quedar muy impactados por la tremenda capacidad que tiene su arma, observando como esta regresa a su mano una vez más, y poco a poco comienza a retomar su forma original, una vez que Cuchulain recupera su arma se menciona que él es un guerrero extremadamente sorprendente, además de que es increíble que al ser un semidios pueda derrotar a un dios, por lo que sin duda alguna Cuchulain todavía guarda muchos misterios, a lo que las personas en las gradas todavía siguen en completo silencio, sin saber que es lo que deben hacer en este momento, de esta manera ahora si una vez que Cuchulain retiró su arma ahora vamos con el mismísimo Ra, el cual sorpresivamente todavía continúa con vida, aunque obviamente con múltiples heridas en todo el cuerpo, mientras que sus seguidores muy preocupados le dicen que se mantenga fuerte, además de que tienen que llevarlo a la enfermería lo más rápido posible, de esta manera se nos muestra como los seguidores de Ra mostraban diferentes sentimientos, como odio, furia, confusión y miedo, ya que si a pesar del odio que puedan sentir por Cuchulain a final de cuentas, tal como Hermes lo mencionó, él derrotó justamente al dios Ra, demostrando su impresionante poder, ante esto obviamente varios dioses se encuentran totalmente emocionados, ya que se percatan de que este torneo no será tan fácil de ganar, y que incluso puede costarles la vida, de cualquier manera ante tal suceso vemos como Zeus reconoce, que probablemente este chico pueda ser un tesoro, el cual estaba esperando por ser descubierto, de esta manera una vez que Cuchulain se retira y entra al pasillo, ahora si cae al suelo, ya que por obvias razones se encuentra gravemente herido después del combate, de esta forma ahora vemos el campo de batalla, el cual ha sido completamente destruido, y los dioses espectadores mencionan que es un completo desastre, y esto solo pasó con una sola batalla, entre un dios y un semidios, aunque a final de cuentas tienen que considerar que esto es lo que pasaría en un choque de dioses, obviamente ante tal situación se menciona que hay un anuncio muy importante, y es que van a tener que esperar un poco para reanudar el torneo, ya que antes que nada tienen que reparar el escenario, de esta manera ahora pasamos con dos personajes, Biako el tigre blanco, y Seiryu el dragón azul, ambos se encuentran bastante emocionados por el combate que acaban de ver, diciendo que Ra ha tenido un final bastante trágico, y a final de cuentas lo más impresionante del semidios Kuchulain, es ese movimiento final, diciendo que honestamente sería bastante difícil, que cualquier dios pudiera manejar ese tipo de ataques en primera instancia, es decir básicamente es un movimiento sorpresa asesino, es decir una vez que te puedas adaptar a tal ataque, tal vez la peligrosidad disminuye, de cualquier manera vemos ahora la intervención de Genbu, el cual es la tortuga negra, quien menciona que esa es una de las pocas maneras, en la que un dios inferior puede derrotar a un dios superior, pero ante este comentario vemos finalmente la intervención de Nesha, el pájaro Vermilion, así es básicamente este será uno de los peleadores del apocalipsis, y los otros animales de colores son más que nada sus compañeros, de cualquier manera regresando con Nesha, este cuestiona a la tortuga diciendo que si acaso piensa que realmente Kuchulain era de bajo rango, diciendo que si realmente puso atención al combate, no es que Ra haya perdido por su arrogancia o exceso de confianza, ya que sin ninguna duda Ra es un maestro del combate, y un oponente de bajo nivel jamás habría podido tener una oportunidad de ganar, en ese momento el tigre blanco interviene preguntándole a Nesha que si acaso este no fue un resultado sorpresivo, a lo que Nesha responde que considerando la técnica que usó realmente necesitaría estar en sus zapatos, además de que al parecer todavía no han visto el verdadero poder del guerrero Kuchulain, en este momento alguien más aparece y comienza a hablar diciendo, yo pensé que solo eran un grupo de playboys, pero parece que algunos de ustedes si lograron entender lo que estaba pasando, a lo que Nesha dice, que honor es el que vengas a hablar conmigo, revelando ahora que quien comenzó a hablar, es la mismísima diosa de la guerra celta Morrigan, de esta manera ella comienza a decir, que realmente no necesitaba hablar con ellos, solo que la plática que estaban teniendo realmente le parecía molesta, y quería acabarlos a todos con sus propios puños, aunque posteriormente al darse cuenta que Nesha es el que se encuentra en ese lugar, se percata de que a final de cuentas terminarán enfrentándose, ya que si uno de los próximos combates precisamente será Morrigan contra Nesha, en esta interacción me pareció bastante curioso como Morrigan parece mucho más poderosa que Nesha, aunque también la confianza y humildad de Nesha me parecen interesantes, de cualquier manera el tigre blanco reconoce que la presencia de Morrigan es realmente impactante, ya que se percata de que realmente ella es uno de los dioses más poderosos que hay, y parece que tal como los rumores dicen, ella es extremadamente peligrosa, ya que la presión que ejerce es tremenda, de esta manera al ver la molestia de Morrigan, vemos como Nesha muy tranquilo le ofrece sus disculpas, diciendo que probablemente se sintió ofendida, debido a que dieron su opinión con respecto a Cuchulain, el cual directamente pertenece a su mismo panteón, así que probablemente eso fue lo que la molestó, al escuchar esto por parte de Nesha, Morrigan simplemente comienza a carcajearse, preguntando si eso es una broma, ya que realmente ella es la más interesada en acabar con Cuchulain, diciendo que ese mocoso es uno de los objetivos que tiene en su camino, y no importa a quien deba destruir para alcanzarlo, de esta manera Nesha simplemente sonríe, diciendo que ella parece muy convencida de que va a avanzar a las siguientes rondas, obviamente porque en primera instancia tiene que derrotarlo a él, de cualquier manera Morrigan menciona que realmente no la han entendido, ya que ella no solo está hablando del torneo, debido a que incluso si es que no llega a encontrarse a Cuchulain en este torneo, tarde o temprano va a acabar con él, además de que antes de que Morrigan se vaya menciona, algo más que quiero decirles, es que el nombre de la técnica de la cual están hablando es Gaebulk, y a menos de que encuentren la manera de romper esa técnica, no podrán arrancarle la victoria a Cuchulain, de esta manera mientras todo esto se dice, ahora si regresamos con el propio Cuchulain, el cual parece que ya fue atendido, debido a que está lleno de vendas, y observamos como finalmente despierta, preguntándose en donde está, a lo que de repente alguien aparece, diciendo, finalmente has abierto los ojos, en ese momento vemos que al parecer Cuchulain le lanza a la cama a este tipo, pero este es capaz de detenerla sin ningún problema, diciendo que Cuchulain tiene una capacidad impresionante de recuperación, a lo que finalmente Cuchulain comienza a quitarse las vendas, preguntando quién demonios eres tú, revelando ahora si que tenemos enfrente al mismísimo Prometeo, el cual menciona, yo soy aquel conocido como el primer dios exterior, aquel que desafió a los dioses soy yo, el primer dios exterior, Prometeo de Grecia, y de esta manera ahora si terminamos con el episodio, la verdad es que este capítulo fue bastante interesante, en primera instancia es sorpresivo, que Ra siga con vida después de que lo hayan empalado, y honestamente no sé si sea lo mejor, va a ser realmente humillante la situación de Ra a partir de ahora, debido a que como todos mencionan, fue derrotado por un semidios, yo creo que su orgullo como dios va a quedar bastante dañado, y vamos a ver si Ra tiene participación en un futuro, pero la verdad es que esto si es bastante doloroso para él, por otro lado también me llamó mucho la atención, del análisis que hicieron sobre ese ataque mortal de Cuchulain, y es que realmente si es que no piensan cómo enfrentar este tipo de ataques, él va a ganar todas las batallas de la misma forma, pero creo que como algunos comentaron, este ataque sería mucho más efectivo si los otros dioses no fueran conscientes de su poder, es decir si pudiera usar su ataque por primera vez contra todos los dioses, probablemente el efecto sorpresa haría ganar a Cuchulain en cada combate, el problema que tendrá Cuchulain a partir de ahora, es que los dioses que enfrenta ya estarán preparados para esto, por lo que él tendrá que mostrar otras habilidades si realmente quiere ganar, y bueno por otro lado también ya vimos la aparición de Prometeo, el cual honestamente me llama mucho la atención lo que nos puede aportar sobre todo su trasfondo, al revelarnos que él es el primer dios exterior, ya que finalmente gracias a él supongo que se nos va a explicar cómo es que se formó esta división, entre los dioses del Olimpo y los dioses exteriores, yo creo que su pasado puede ser bastante interesante, aunque bueno también tomando en cuenta que es un dios griego y normalmente estos pierden, además de que va contra Zungukon, la verdad es que no le auguro muy buen resultado a Prometeo, se me haría muy sorpresivo que realmente Prometeo le gane a Zungukon, aunque el hecho de que ya estén marcando un pequeño versus entre Cuchulain y Prometeo, me hace tener mis dudas, honestamente vamos a ver qué tal está el próximo combate, pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabi, Sebastián Betancur, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.